Bien, como les habíamos adelantado, hoy vamos a hablar de tecnología y para ello nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Juan Carlos Portilla, quien se encuentra en CONCITEC. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás Fiorella? Me encuentro en esta feria de ciencia y tecnología que está organizando, que está llevando a cabo CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estoy acá adentro entrando a este domo que se ha instalado aquí en esta feria que está en Plaza Norte, en la parte norte de la capital. Y como puedes ver, aquí hay una serie de demostraciones y una serie de aparatos y máquinas. Por ejemplo, gracias a la tecnología, nosotros estamos saliendo en vivo en este momento y nos pueden ver en todos los hogares que están sintonizando a TVMAS para poder conocer qué es lo que está pasando aquí. Porque conocerán los televidentes que antes usábamos pues aparatos muy grandes, ahora con una mochila prácticamente podemos transmitir desde cualquier parte. Y nos vamos a acercar a esta zona porque últimamente Fiorella y amigos televidentes, ustedes saben, mucho se habla de la impresión en 3D, en tres dimensiones. Es decir, tenemos volumen, tenemos alto, tenemos largo, ancho. Vamos a conversar con nuestra amiga que nos va a conversar un poco sobre la impresión en 3D, que es lo que está revolucionando, porque se está usando para, no sé, incluso lo que es trasplantes. Ahí se usa para operaciones al corazón, para manos ortopédicas, por ejemplo, como esas. Pero te estoy dejando sin hablar. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Wong, soy la coordinadora de la Sala de Manufactura Digital de la Universidad Católica. Manufactura Digital, explícanos un poquito qué es eso, Manufactura Digital. Bueno, Manufactura Digital son herramientas de fabricación que utilizan la computadora para mandar la información. Dentro de estas herramientas están las impresoras 3D. Es la que estamos viendo aquí, al costado que está mostrando nuestro amigo Leonardo Dávid. Sí, tenemos escáner 3D, cortadoras láser, ruteadoras CNC. Hay muchas tecnologías de manufactura digital. Y con las impresoras 3D, ¿qué puedo hacer? ¿Es ilimitado mi campo de posibilidades o tengo cierta limitación? ¿Qué es lo más avanzado que han podido hacer, por ejemplo, ustedes? Bueno, las aplicaciones son diversas. De hecho, en la universidad se utiliza bastante en ingeniería mecatrónica, mecánica, diseño industrial. Nosotros este año hemos realizado una prótesis impresa en 3D, que es justamente esta de acá. Es como una mano. A ver, la vamos a mostrar acá en este momento. ¿Quién la diseñó en principio? Bueno, somos un grupo interdisciplinario entre psicólogos, abogados, diseñadores, ingenieros. Y hemos utilizado no solamente la impresión 3D para diseñar esta prótesis. Primero, lo que hicimos fue escanear en 3D la mano de la persona, ¿no? La mano lesionada. Y en base a ese digital, a ese escaneado, hemos diseñado. Esta prótesis es a medida, ¿no? Es tal cual la mano, porque me dicen también, por ejemplo, que se escanea, te pueden escanear a ti, me pueden escanear a mí y pueden imprimir la persona en 3D, claro, en proporción un poco más pequeña de repente, ¿no? Claro. Por ejemplo, esa acá, hemos escaneado a un profesor de uno de nuestros talleres y lo hemos impreso a... Es su imagen. Sí. Ya se acordaron a la figura de Carbonita de Star Wars cuando a Han Solo lo congelan en Carbonita y sale muy parecido. Sí, de todas maneras también se puede hacer. Oye, mira, se me ocurre, Fiorella, que yo también he visto algunas películas de Star Wars, que ponen a una persona y en una máquina le reconstruyen. De repente eso podemos llegar en algún momento, ¿no? Bueno, en algún momento me imagino, de hecho ya hay mucha investigación para hacer órganos impresos, tejidos impresos, entonces no sé cuándo, pero sí es... Como es escaneado es idéntico, es tal cual es la exacta copia de la persona. Claro, sí, es súper preciso y es un digitalizado que obtienes en minutos. Muchas gracias, muchas gracias porque hemos podido ver lo que es este avance, lo que es la impresora 3D que ya está en el Perú, se están haciendo estas, digamos, estas maravillas, estas cosas innovadoras, estas cosas que despiertan la, pues, digamos, la curiosidad, ¿no? Que eso es lo que se busca, ¿no? De alguna forma con la ciencia y con merced de la ciencia aplicarlo en la tecnología, que son los artefactos que usamos para poder resolver, pues, algunas, pues, cosas particulares. Y acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Antonio Angulo. ¿Qué tenemos aquí, Antonio? Tienes un brazo mecánico, me parece. Es un brazo robótico, más claro, que tiene partes mecánicas, pero es un brazo robótico que la Universidad Católica tiene. Es un brazo robótico, más claro, que tiene partes mecánicas, pero es un brazo robótico que la Universidad Católica tiene, que la está usando en diferentes proyectos para asistencia de personas con discapacidad. ¿Cómo la puedes mover? ¿Cómo podemos...? Ese brazo robótico tiene varios modos de funcionamiento. Uno es el plano cartesiano que se desplaza en X, Y, Z, en los ejes, ¿no? En el espacio tridimensional. Y luego también hay otro modo, que es un modo que te permite mover angularmente las posiciones de la mano, como una muñeca, ¿no? Y gira, y tiene otros que te permiten mover también, ¿no? O sea, tú puedes hacer cualquier movimiento. Es un movimiento, la verdad, muy, este, hasta casi natural en algún momento. Sí. Muy rígido. No, claro, como este brazo tiene seis grados de libertad, que tiene seis articulaciones, esto le permite hacer un movimiento variado, con una forma más natural. Las utilidades son infinitas. Son infinitas, tú le puedes dar para cualquier... Por lo general, en la universidad lo estamos usando para trabajar con personas con discapacidad, que tengan problemas para poder moverse. También se está desarrollando un software que nos permite controlar el brazo con los movimientos de la cabeza, con personas parapléjicas, ¿no? Que estén en silla de ruedas, que no puedan mover, solamente puedan hacer gestos o movimientos con la cabeza. Correcto, te agradezco la explicación. Vamos a seguir moviéndonos. Está acá con nosotros nuestra amiga Mildrek. Mildrek, acompáñame, vamos a recorrer acá, porque vamos a ir a un punto donde nos van a ayudar a hacer algunos experimentos, nos van a sorprender de alguna forma para los eleventes también de Ate de Mayo. Una gran cantidad de niños, ¿eso está dirigido para los menores también? Sí, este evento está para toda la familia, en realidad está dirigido a adultos, jóvenes, niños, estudiantes y universitarios. Tenemos 80 expositores, desde empresas hasta universidades, institutos de investigación, entre otros. Perfecto. Bueno, vamos a conversar con nuestro amigo que... Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿no era una burbuja? Ah, sí, toma, a ver. A ver, no, esto era una burbuja, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Esperimagia nosotros hemos combinado la ciencia y la magia de una manera muy especial, justamente para producir el impacto adecuado en los niños y capturar la atención en estos fenómenos, que son fenómenos físico-químicos que están detrás de todos los actos de magia. Entonces nosotros presentamos a la magia como ciencia no explicada y tenemos varios efectos. A ver, por ejemplo, aquí tenemos un imán líquido que es muy divertido, que hace caso, por ejemplo, al otro imán y tenemos también una esfera de levitación que está por la parte de acá, mire. A ver, vamos por acá, una esfera de levitación. Vamos a acercarnos con nuestro amigo acá, perdón. Gracias a un fenómeno que se llama el fenómeno de Bernoulli. ¿Me permites, por favor, me puedes cogerlo un ratito? Gracias. Muy amable. Este fenómeno de Bernoulli nos permite... Ahí, no, un poquito más arriba. Nos permite realizar la levitación de esta esfera en un ángulo de 45 grados sin que se caiga. Está flotando. Sí, parece que está flotando hasta que decidimos que se caiga. En lugar de salir disparada, tú la tienes porque la estás dando una cierta direccionalidad. Exacto. Por ejemplo, en Esperimagia lo que hacemos al momento de integrar la magia y la ciencia es mostrarle a los chicos que cualquier cosa es posible. Por ejemplo, tenemos unas esferas de invisibilidad acá, en la parte de acá. ¿Qué significa eso? ¿Que vas a ser invisible? Aparentemente, en el agua... ¿Hay unas esferas? En el agua, pero si yo meto las manos, ahí están. ¿No? No sé si se alcanzan a ver, ahí están. Sí, ahí sí se ve. Pero si la has suelto, están invisibles en el agua. Acá nosotros les mostramos a través de este acto de magia cómo las esferas se pueden hacer invisibles. Acá tú ves una esfera, pero si yo comienzo a frotar así, en mi mano que está un poco húmeda, se hacen dos esferas. Mira, intenta hacerlo, intenta hacerlo, permíteme este. Trata, trata, trata. Para que veas cómo a ti no te sale, ¿no? No, porque solamente le hace caso al dueño de la esfera, al esperimago. Te voy a mostrar algo, ¿me permites tu mano izquierda? Ya. Voy a colocar una acá, pero presionas fuerte y rápido, ¿ya? Juan Carlos, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Muy bien. Mira, una la voy a poner en mi mano y la otra en tu mano, pero presionas fuerte, ¿ya? Más, más rápido tiene que ser, ¿ah? Ya, esta acá, ¿ya? Esta mejor porque esta ya se mojó y esta la ponemos acá. Ay, pero no me tinturen los dedos. Presiona bien, presiona fuerte. Ahí está, ya. Senta ahí y ahora, mira, mi mano está lejos, pero ahora solamente vemos el líquido que cae de mi mano a tu mano. Y a ver, abre. ¡Ahí está! ¿Qué hizo? Ah, no, eres un trome, ¿ah? Eres un trome. Oye, yo tenía una sola, Fiorella, te juro. Sí, bien, listo. Se comienzan. ¿Y por qué a ti no te sale? Sí, se comienzan a dividir. Mira, voy a colocar una en mi bolsillo. ¿Por qué a mí no me sale? A ver, porque, bueno, según me dice acá es porque las esferas hay que practicar. Otra la voy a poner en mi mano y la última en mi bolsillo. Mira, un, dos, tres. Y aparecen las tres de nuevo en la mano. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Ya, a ver, tú dime cuántas van a quedar en mi mano. Mira, una la voy a guardar en el bolsillo, al fondo del bolsillo, ¿ya? La otra la voy a poner acá en mi mano izquierda y la otra en el fondo de mi bolsillo. ¿Cuántas quedan acá? Una. Una. Una, sí. Yo podría decir tres, por ahí dicen tres. ¡Ay! En realidad, todas se han ido. ¡Fue! Y eso tiene una explicación. Claro, claro. La explicación justamente tiene que venir para... Invisibilidad y con la ceguera por atención. ¿Qué es la ceguera por atención? Por eso traemos nuestro cerebro siempre acá que nos acompaña, nuestro dami de cerebro. Es para explicar que... Es el cerebro de Einstein. El cerebro de Einstein, sí. El cerebro de Einstein nos dice de que todo cerebro tiene 12 voltios o 12 watts de potencia. Y esos 12 voltios nos sirve solamente para prestar atención a ciertas cosas, no a todo lo que está en nuestro entorno. Entonces nosotros tenemos que seleccionar qué cosas vemos y qué cosas no. Y las cosas que no vemos son ahí donde nosotros, los experimagos, es que aprovechamos para poder hacer los experitrucos de una manera muy divertida y causar estas impresiones. Bueno, yo de todas maneras voy a traer a mis hijas acá porque la verdad me he quedado impresionado. Me lo ha demostrado Fiorella, yo creo que tú también te has sorprendido, ¿no? Yo también sorprendido. Estamos acá para que vengan a Perú Conciencia. Nosotros somos Experimagia, estamos en el stand número 5. Y pueden visitarnos también en la página web www.experimagia.com Una maravilla. Bueno, vamos a invitar a Mildred para que nos dé ya la pauta final. ¿Cuándo pueden venir? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes pueden venir? Es un evento comercial Lima Plaza Norte, desde hoy 12 hasta el domingo 15, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es un evento para toda la familia. La verdad es que Consitec está haciendo este esfuerzo por acercar a la ciencia y la tecnología a todos los ciudadanos del Perú. Juan Carlos. Y hemos hecho una muestra nomás, Fiorella. Y hay una gran cantidad de stands. ¿Sí, Fiorella? Sí, pero ¿es un evento para ir, visitar, conocer o se están poniendo a la venta algunos de estos inventos que se están mostrando? ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿Es para mostrar los avances científicos? ¿Es un poco acercar a los niños a la ciencia o también se pueden, se venden alguna de estas cosas o alguna de estas, digamos, aparatos para poder descubrir ciencia en casa? La feria es de ingreso libre y no tiene fines de lucro. No estamos realizando ventas, estamos realizando sobre todo exposición de proyectos tecnológicos de empresas, de proyectos tecnológicos de universidades. Y también tenemos este tipo de espectáculos y atractivos para que los chicos se diviertan. Ah, perfecto. Acá estábamos hablando de Star Wars y acá hay un androide, Gribus Star Wars, mira. A ver. Qué maravilla, la verdad. Qué lindo. Me he quedado... Sí, vale la pena darse una vuelta, ¿no? Sí. Ajá, hay que ponerlo en la agenda, Fiorella, este fin de semana. De todas maneras, claro que sí. Mientras nos va a acompañar todavía, vamos a seguir recorriendo. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la información sumamente interesante y, bueno, es una buenísima alternativa para el fin de semana. Ya estamos jueves ya casi, así que ya pueden irse a dar una vueltita por ahí el viernes quizás si los chicos salen temprano del colegio. Así que una buenísima alternativa. Gracias, Juan Carlos, por todos estos detalles. Gracias.